Hola que tal amigos de Noticias de Frontier Sur, les saluda Wendanguiano, pues para comunicarles que esta medianoche acaba de salir la séptima caravana del mes de agosto, es la única opción que toman ahorita los inmigrantes. Señor Presidente, de los permisos rápidos, la gente no estemos caminando, de los permisos, ayuda a los inmigrantes, ayuda a que lleguen a su destino, no los detengan. Señor Presidente, de los permisos rápidos, los permisos rápidos, ayuda a que lleguen a su destino, no los detengan 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 a su destino. Señor Presidente, de los permisos rápidos, la gente no los detengan a su destino, no los detengan a su destino. Señor Presidente, de los permisos rápidos, la gente no los detengan a su destino, 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 no queremos permiso eso, eso, vamos para la cima vamos para el guinay doctora, ¿qué pasa con los papás? Venezuela Venezuela viva Nicaragua Venezuela de Venezuela para el mundo ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pues como pueden observar son alrededor de 500 migrantes los que están caminando por esta carretera costera, van rumbo a Viva México, es la única opción que toman ellos para continuar a su camino que es a los Estados Unidos para así poder tener su sueño americano. Bueno, pues ante la falta de formas migratorias múltiples en el estado de Chiapas, pues ellos van a caminar rumbo a Tapanatepec, Oaxaca, ya que el Instituto Nacional de Migración ahorita no les está otorgando ningún documento y es la única solución que encontraron los migrantes que es caminar ante las recomendaciones que el mismo Instituto Nacional de Migración, por parte de la titular Paola López Rodas, de que no se arriesga, les da la recomendación de no arriesgarse, de no caminar, de no exponer, de no exponerse a ellos y los niños. Pero pues ya no salen de día ni a las seis de la mañana, sino que ya agarraron la opción de salir a medianoche. Continuaremos con estas imágenes, con estas noticias. Siempre nos regalan unas estrellitas, por favor, para que sigamos con estas noticias al momento. Pues no creo que estén verificados todos estos migrantes porque pues no llevan ningún proceso migratorio, ni de comar, no quieren este documento de asilo. Pero lo que ellos quieren es seguir avanzando, es seguir su paso, seguir transitando libremente. Pues no sabemos a qué nos estamos enfrentando ante la pregunta que nos acaban de hacer. Pues es un riesgo, efectivamente sí, es un riesgo en el horario en el que estamos aquí. Pero este, pues toca trabajar, así que, y tener la noticia al momento. Efectivamente, pues eso es lo que nos han comentado, que pues no hay sueño americano, que las cosas están muy caras, y que en algunas ocasiones no hay trabajo, y que pues no tiene caso de ir hasta allá porque también hay deportaciones. Pero pues aquí en Chiapas no hay documentación para los migrantes, no hay atención, así como pues darles la forma migratoria múltiple. No hay por el momento, y pues no quieren realizar sus trámites porque lleva su proceso, lleva tiempo, y lo que ellos no quieren es permanecer más días aquí en Tapachula. La Repúblicaсти出來, la Iglesia de Estado, la Iglesia de K RI. Buenas noches, le damos agua, alimentos, por favor. Que nos ayuden, que nos colaboren. Eso es lo único que nosotros queremos. ¿Por qué Honduras? ¿Por qué Nicaragua? ¿Y por qué todos los países lo hacen y tú lo has penetrado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres un hombre más que nosotros. Sí, Dios bendito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!